o soy el esto tengo un salto un zona y esto no sé lo que es es que horrible es el tío claro es que veis un poco hola hola pero te aplico de puta donde están mis niños donde estáis dame trabajo donde se ha gasto una calabacita que escondida no viene se ve demasiado hola beli que tal no soy yo soy una piedra venga anda corre gracias jajajajaja jajajaja jajajaja hola furdias here is jone jajajaja oooh hay una trampa aquí que pena eh non eh ¿Dónde están mis niños? Está muy chato el bicho, o sea, está muy chato ¡Niños! ¡Hola! Eres Aidan, ¿no? Venga, no, 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 no huyas, no huyas Venga aquí, venga aquí Arrodíllate y pide perdón por existir Perdón por existir ¡Me la jodas! ¡Niños! He visto un niño correr por ahí ¿Quién es el niño que está corriendo? Vengo aquí, soy cura Yo te cuido de ti ¡Aidan! Te podría haber matado ya Pero no quiero Venga, dame, dame un abrazo Dame un abrazo Y te perdón la vida Bueno, por la siguiente vez que te veo Te mataré ¿Ves? ¡Aidan! ¡Vas a morir! ¡Vas a ser una gatilla! ¡Niños! 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 ¿Dónde están mis niños? ¡Hola, bebecito! ¡Os escucho! ¡No os puedo ver porque está lloviendo! ¡Pero! ¡Uh! ¡Hola, mi niño! ¿Dónde estás? Venga, venga aquí Yo te explico Cuando se pase la lluvia Seréis mis putitos ¿Dónde está la bebecita Bebelín? Bebecita Bebelín Bebecita Bebelín Adolf, 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 Adolf Adolf, 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 Adolf Adolfo ¡Boo! ¡Tú buena! Te voy a comer, Adolfito No te habrás escondido en el sótano, ¿verdad, Adolfito? Dios, esto es como Es como borracho simulito, ¿sabes? Eres un padre borracho En busca de darle con el cinturón a tus hijos Sé que es muy creepy la alegoría, pero ¡Hola, Adolfito! Venga, cuéntame No, no, cuéntame Cuéntame un chiste Cuéntame un chiste, señor ¿De qué? No sé Me da igual Fernando Está despierto durante más de 10 minutos Vale, puedes huir Vale, no, tú eres Adolfo, no Tú tienes un Sí, tú tienes un minuto de De que no te voy a comer Pero por aquí está ¿Dónde está mi fugo? Si me vendes al furro, te perdono la vida ¿Dónde está el furro? Yo no lo he visto, yo me he ido para otro lado Vas a ser el traidor Si quieres sobrevivir, tienes que venderme a alguien Pero que el lobos ha ido para allá Me da igual, me tienes que vender a alguien Pero que se ha ido para allá Da igual, pero que me vendas a alguien O muerdo a alguien o te muerdo a ti Tú verás Pero si es que no hay nadie aquí Bueno, pues búscalo Ah, venga, vale Vente conmigo Esquerra, a la izquierda, a la izquierda Esquerra, a tu izquierda Por ahí, sí, sí, sí Un poco a la derecha Un poco a la derecha ¿Vos habéis fiado de un traidor? Adolfo es el traidor Hola, Noné ¿Cuántas veces te he cogido, Noné? Dos Dos, vale Vale, yo te he dejado una oportunidad Sí, sí, sí Tú y Adolfo Tú y Adolfo Estáis perdonados Vale, porque solo me queda una vida Déjame ir al coche Pongo una rueda y me puedes matar Venga, no, no Esto es un concurso Venga, los dos en la cocina O me los como los dos Vosotros veréis Vale, vale Uno va a morir Vale, ya sabemos quién va a morir Ay, hijo de puta Pensé que te había cogido tres veces ¿Cuántas veces podéis sobrevivir con...? Yo no salí corriendo Tú ahora eres el impostor Están todos para atrás ¿Iban? No, aquí está Adolfito Adolf, Adolf, Adolf ¿No es tú que decía Que no se puede decir Más de cinco veces Adolf? ¿Sin levantar el brazo, Adolfito? ¿Dónde está mi Adolfito? Dios, qué colocón, tío Me estoy, me estoy emborrachando, eh O sea, me dan ganas de matarlos Por intentar traicionar al traidor Esto es cuando de risa O sea, me da igual ganar que perder Me da igual cualquier cosa Quiero más ¿Provocar terror? Adolf, 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 Adolf Adolf, Adolf Bueno, Adolf está muerto, ¿verdad? Uh ¡Hola! ¡Hola! ¡Bú! Hola, Belli Vas a morir, ¿lo sabes, Betta? Sí, 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 estás muerto, Belli Sí, soy una linda gatita ¡Hola, chicos! ¡No soy una linda gatita! ¡Ah, no! ¿Tú deberías de que dan respawns? Es que la verdad que no sé cuánto he puesto No sé cuántos respawns hay ¡Los ojos son lightweight! ¡Paula dat�s! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, las rota! ¡No! ¡Sí! no me he comido una tienda de campaña soy yo soy yo hola traidor cómo estás si quiere véndeme ofréceme el tributo de alguien y te perdonaré la vida otra vez la verdad que no he visto a alguien que te puedo hacer es de señuelo pero tienes que callarte ve detrás mío como si fueras un acompañante pero antes cuando era dulce hola 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 quítate gilipollas quítate de la lámpara shhhh hola ¡Suscríbete! ¿Che donde están los netes? ¿A donde quedád? Joder cuantas responses es puesto tío La cinta, Beli Gracias por el camuflaje, me ha gustado Tiene permiso para sobrevivir, ¿vale? Vale, gracias Gracias por la rueda, Beli ¿Qué queda para reparar eso? Queda una rueda más y una batería El Lobo tenía una batería, pero me lo comí Vaya Buenísimo Buenísimo